Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Futbolera. Yo soy Nayeli Chávez, me da muchísimo gusto saludarlos. Y el día de hoy les platicaremos que en Rayados, Humberto Suazo ya entrena al parejo de sus compañeros. Además, en Tigres tienen como objetivo cuidar a Esteban Paredes. Y más adelante también vamos a analizar cuántos centros rematados tuvo en contra Rayados del América. Así que bueno, toda esta información, por supuesto, solamente aquí en Pasión Futbolera. Bienvenidos.